Las opiniones son como el c***, todos tenemos uno. Y bueno, muchas gracias por seguir con nosotros en esta parte 2, porque es que la tema fue muy larga. Y lo que se viene. Ah claro, esta segunda parte está mejor que la primera, porque adivina qué, ¿Ubicas ese tipo de reuniones familiares que le hacen de repente a una persona sorpresivamente porque tiene un problema? Sí, 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 una intervención, ¿no? Ándale, pues de eso se trata nuestro primer tema, la intervención sorpresa a Anabel Pantoja. Así como lo escuchas, de la nada, mientras se hablaba del dichoso video de la entrevista de Gustavo a Kiko Rivera, de repente todo se convirtió en una especie de intervención sorpresa para ayudar. Y entre comillemos, ayudar a Anabel Pantoja a ser una mejor profesional. Los temas versaron en decir que si es vaga, que si es soberbia, que si está subida, que si es malagradecida. De verdad no me ayuden tanto, ¿eh? No me ayudes compadre. Y bueno, yo creo que, digo, a menos que tú me digas lo contrario, critican mucho a Anabel para lo que luego tenemos que ver del resto de los colaboradores de lo que hacen en televisión, ¿eh? Sí, no, claro, totalmente de acuerdo. Tenemos un Matamoros echando la cabezadita, terminando de comer mientras podemos apreciar perfectamente su montón de envases de yogur y bolsas vacías o comiendo en directo. Ay, sí, ternurita, cuando duermes se ve bien lindo. O tenemos a una Belén Esteban paseando por todo el foro porque se aburre la señora. También la vemos comiendo. Horrible, por cierto. Me trae recuerdos de GHBip3. Tengo todavía pesadillas con eso. Todos. O pintándose las uñas en pleno programa porque no se le daba la gana entrar a la sección del Club del Espectador que en ese momento la llevaba el tío Matamoros. Claro, ya no me acordaba de esa maravilla. Sí, 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 ella se salía, se salía porque no quería compartir plató con el señor Matamoros. Sección, ¿no? Porque estaba ahí mismo pero en otro lado. Bueno, sí, claro. En fin, Gema aporta a esta intervención que cuando Anabel se ve sobrepasada le brota la soberbia y que eso la pone muy nerviosa. ¿Me puedes decir de qué habla ahora esta señora? ¿A poco eso no le pasa con Patiño? ¿O con Belén cuando expresa que no va a entrar en ciertos temas porque económicamente no lo necesita porque vive muy bien? ¿Eso no la pone nerviosa? Porque a mí sí. A todos, a todos a mí también. Y Matamoros, que se encuentra extasiado, dice que le parece desagradable trabajar con Anabel. Mira quién habla, ¿no? Exacto. Pero yo me pregunto, ¿por qué la busca todo el rato? Como diría Matamoros, a ver, yo no quiero ser ofensivo, quiero ser honesto. Pero verlo a usted y a su séquito no es precisamente a un placer, ¿eh? No, ni escucharlos tampoco. No, 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 no. Y hablando de su séquito, estaba presente Antonio David, que además estaba asombrosamente amable, ¿eh? ¿Antonio David? Sí, fíjate que yo pensaba que este señor ya ni se acordaba de la supuesta amistad que habían formado él y Anabel dentro de GH VIP 7. Pero bueno, parece que la memoria le volvió. Y pues intentó dar un argumento como para defender un poco la actitud de Anabel diciendo que a lo mejor, por la inexperiencia, pues Anabel se sube y contesta mal. Pero yo te voy a decir, ¿de qué me está hablando este señor? Si la semana que lo acusaron de traidor, ¿tuviste que le sirviera de algo la experiencia? No, pues no. Se trepó por todas las paredes y no paró de culpar a la dirección de todas sus desgracias. En fin, es que yo con el penas no puedo. El penas. Otro que opina de Anabel, pues el Frigenti, ya sabes, ¿no? Y dice que se toma muchas licencias y que a él no se le ocurriría decirle a un director que mañana no viene porque sabe que desperdiciaría una oportunidad. Pues ojalá, ojalá también se lo reprochara públicamente a su amiguis, Belén Esteban. Uy, si no muerde la mano que le da de comer, dice. Que ella se toma el mismo lujo de no participar en ciertos temas o en ciertas secciones que no le apetecen. Y luego se queja porque deja contratos, deja ir dinero por conservar amistades. Tan linda ella. Ternurita. Y bueno, critican a Anabel porque se queja de que es muy complicado para ella entrar en ciertos temas relacionados con su familia, pero que no hace nada por prepararse para poder participar en otros temas que no tengan que ver necesariamente con su familia. Y bueno, yo ahí puedo estar de acuerdo, que estoy de acuerdo, pero también vamos a organizarnos. Hay veces que la Pantojita ha querido participar en temas que no maneja, haciendo preguntas para tener presencia, y la han ridiculizado por no saber de todas maneras. Patiño no puede más y expone que la verdad es que le da envidia que a Anabel se le permitan ciertas actitudes y a ella no. Y me puedes decir, ¿por qué María se compara todo el tiempo con Anabel? Envidia. No, lo digo porque ella va de profesional y de tal y autocrítica y esa actitud es como muy infantil, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y Matamoros está... Hablando de gente infantil. Hablando de... El señor está a borde del colapso porque dice estar harto de que Anabel le saque a pasear a sus hijos cada que se queda sin argumentos y entonces recurre al insulto. Ah, ¿y no se mordió la lengua? Sí, y Gemma le contesta con razón. Si da, se espera recibir en la misma proporción. Es que claro. Es lo que yo te digo de este señor y los cañonazos. Sí, ándale, sí. Que luego se los devuelven y ya no le gustan. Sí, exacto. Seamos honestos, Matamoros no le habla bien ni a su ángel de la guarda. ¿Tendrá? Suscríbete y da like. No, no, yo también. Además, es que lo mejor, Kiko tiene memoria selectiva y no recuerda que no ha sido una pelea, no ha sido un insulto, es todo el acumulado. Claro, y pues obviamente Anabel termina explotando, llora y llena de rabia expresa las cosas como las va sintiendo y dice, esto es acoso y derribo, bullying. Bueno, ella dice bullying, pero bullying. Y Carlota piensa que este último es un término muy brusco y la censura. Ojo, 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 ojo. Quisiera decirle a Carlota que no hay nada censurable en lo que dice Anabel, ¿eh? Bullying o bullying, este vocablo no está dispuesto en el diccionario de la Real Academia, pero puede ser definido como el maltrato o la conducta agresiva, no necesariamente física, de un determinado individuo hacia otro que constantemente se repite con el fin de producir daño premeditadamente a este. Cosa que encaja perfecto con lo que hace Matamoros, porque él mismo ha confesado que Anabel le cae mal, que no la soporta y que se mete con ella cada que puede por molestarla. Cosa en la que estoy de acuerdo con Laura Fae, quien dijo que ella cree que esto es así por un problema de clasismo. Bueno, lo del clasismo no sé, en eso no es en lo que estoy de acuerdo. En lo que estoy de acuerdo es en lo siguiente. Ella dice que Kiko piensa que la gente como Anabel no merece llegar a donde Anabel ha llegado, o tener las oportunidades que Anabel tiene. Y yo lo veo así, yo creo que va más por ahí su coraje, porque en algún momento llegó a portarse igual con Belén Esteban. Anabel continúa con su exposición y se engarza con Kiko Matamoros en la siguiente joya de conversación, bueno, de discusión más bien. Si tú te metes conmigo, dice Anabel, dejando ver insistentemente en que soy una mala hija, yo tendré que sacar a tu familia. Pero claro, es que lo que ha hecho Anabel es lo peor del mundo, es que le ha dicho la palabra con P. ¿La palabra con P? ¿Qué le dijo? Le ha dicho Pink. Sí, sí es cierto, sí es cierto. Al final, Kiko Matamoros reconoce que no sabe sumar y que pensó que Anabel, que nació en 1986, ya tendría la edad suficiente para ir a visitar a su padre a la cárcel. Y que por eso le sacó el comentario y que la realidad es que el comentario sí lo hizo con muy mala intención. Pero claro, como Kiko no sabe qué es la humildad, en vez de bajar un poco más la guardia de ponerse menos loco, cuando Carlota le pregunta si considera en realidad que Anabel es mala hija, este señor tiende a bien responder. Bien, sobre la base de lo que se ha comentado sobre el ascensor del edificio donde vive su padre, pues sí. A lo que Anabel contesta, vale, pues sobre la base de lo que han dicho tus hijos y lo que dice Makoke de que no te hablas con tu hija, pues también está sobre la duda que tienes una mala relación con tu hija. Es que claro, y es que yo no sé qué es peor, si verlo insultar para salir de donde no puede de otra manera porque la cesera no le da, o verlo perder la memoria espontáneamente y decir que él no ha dicho nada sobre que Anabel sea mala hija. No. Es que, y Matamoros sigue. ¿Acaso que no me hable con mi hija implica que yo sea un mal padre? A lo que Anabel le contesta. ¿El que yo no tenga la misma relación con mi madre y con mi padre implica que yo soy mala hija? Claro, es que Matamoros se aferraba también al no puedo confirmar ni negar que seas o no mala hija, más claro ni el agua. Es que de verdad, Matamoros continúa. Bueno, pero mira que es tu padre, no el mío. Y Anabel que está on fire dice, claro, y es tu hija, no la mía. Y el señor que no se rinde dice, que claro, si fuera mi padre no estaría en esa situación. Y Anabel del jaque glorioso. Y si fuera mi hija tendría contacto con ella. Claro, ahí Kiko tuvo un momento de espasmo cerebral. Y es que hay que entender que esta reacción que Anabel ha tenido es una consecuencia lógica de toda la presión que se le ha cargado con lo del tema familiar. Y entre tanto griterío y lágrima, Anabel sorprende con Ul. Y déjame hacer pipí, por favor. Qué risa. Momentos de oro, la verdad. Y mientras sus compañeros hacen una evaluación del tema en lo que Anabel está en lo suyo, Matamoros, que es un currante nato, echa la pestaña. Y bueno, el resultado de esta tarde tan divertida y familiar, nos han dejado más de 20 tweets de la cuenta oficial de Sálvame, que tiene el nombre de Anabel Pantoja. Y esto en un solo día de programa, para que digan que Anabel no es currante. Llenó dos horas. Dos horas, dos horas. Y bueno, afortunadamente, hablando de lo que dices, de que luego mencionan que ya no es una persona trabajadora, afortunadamente Gemma ha aclarado que Anabel de Vaga no tiene nada, que sabe que fuera de la tele tiene otros trabajos. Claro, la cervecita y la playa tienen su momento, como todos tenemos el nuestro. Sí, claro, claro. Y al final Matamoros, ya sabes, ¿no? Nos regala otra disculpa de esas que le salen tan baratitas. Y bien bonitas. Y bien bonitas. Siguiendo con los momentazos, Alonso Caparrós también quería el suyo. Mira, qué raro del señor, honestamente. Sí, casi siempre es muy tranquilo, pero no sé qué le pasó esta vez. Que bueno, parece que anda un poco resentido porque hace rato no lo llevan al programa. Y bueno, están debatiendo si Anabel sabía o no sabía que su primo consumía ciertas cosas. Y ella argumenta que pues no compartían amistades y por tanto no iban a las mismas fiestas juntos. Entonces pues ella, si él hacía o no hacía, ella no se enteraba. Cuando ella veía a Kiko cuando se reunían, era generalmente los domingos un poco más familiares para comidas, barbacoas. Y Kiko era muy cuidadoso con lo que dejaba que su prima supiera o no. Sí, esto llega a pasar muchas veces en ese tipo de relaciones que lo haces o que se hace de una manera muy cuidadosa. Incluso, incluso del familiar más cercano y de confianza. Sí, porque tú crees que te va a perder. O sea, no te interesa que más gente de tu familia lo sepa. Claro. Entonces, Alonso, que yo no sé en qué planeta estaba, reflexiona y llega a la mágica deducción de que la familia de Anabel en realidad no se fía de ella y que por eso no le deja saber lo que hacía. Y todos se quedan así... Sorprendidos. Sí, y le dicen, no Alonso, es que Anabel no ha dicho eso. Y él insiste que es algo que Anabel ha asegurado. Y de hecho Anabel le dice, no, es que eso es algo que tú entendiste. Y él insiste, no, es lo que tú diste a entender. Alonso no pone atención porque él insistía en que ella había dado a entender que la familia no se confiaba de ella porque por miedo a que luego hiciera una declaración. Es que además es eso, o sea, Caparrosa entendió que lo que Anabel dijo es que la familia no confiaba en ella porque fuera a dar una declaración en medios. Cuando Anabel bien lo dijo, es que yo en ese momento yo ni me le acercaba a los medios ni ningún medio ni nada. Ni trabajaba ahí. Sí, no, 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 nada que ver con los medios. Y Jorge, por más que le dijo que no, que no iba por ahí la historia del señor... Seguía. Seguía y seguía. Y entonces Alonso Caparrós vuelve ahora a quejarse, pero esta vez porque dice que cada vez que habla, alguna de las dos, Gema y Chelo en concreto, se le lanzan en contra. Dice que cree que Chelo tiene algo en contra de él y comienza de nuevo con sus reflexiones mágicas. Reflexiones mágicas de Caparrós. Es que piensa que Chelo se mete con él porque no reacciona como otros, que es más dócil. ¿Dócil? Señor, de verdad, le aconsejo que entre a mi tele y vea cómo se puso. O sea, es que dócil. ¿Dónde? Y como ya se está convirtiendo en un clásico, ya vimos que meternos con Anabel sí deja. Deja más de 20 tweets. Sin venir a cuentos se le ocurre en medio de su discurso meter a Anabel y decir que Chelo actúa como Anabel, que hace dos o tres semanas. O sea, imagínate, nos vamos a remontar a dos o tres semanas. Pero todavía le dice que hace dos o tres semanas le lió una bronca monumental y que acentúa que a él estas cosas no le quitan el sueño. Sí, se ve. Si todavía no lo olvida de hace tres semanas. Sí, claro, sí, claro. Él lo trajo aparte. Y quiere dejar claro que a él... Esto no le duele, pero que a él nadie le va a pedir disculpas, ¿no? Pero no le duele. Sí, 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 exactamente. Y bueno, al ver que la euforia notable de la que fue presa Alonso, Anabel muy acertada le hace el comentario. Claro, también un poco a broma, la verdad es que tampoco no iba con malas. Alonso, que a ti te está gustando mucho un espectáculo. No, es que Anabel, como lo dijimos en el capítulo uno del podcast, en la parte uno, Anabel honestamente ganó, ganó mucho y quieran o no, Anabel se ha vuelto un personaje fundamental dentro de Sálvame, fundamental. Y la verdad, este tipo de respuestas me gustan y me gustan mucho y creo que a la gente de Twitter también. Pues te digo, yo la verdad no lo vi como un mal comentario, pero Alonso no lo tomó igual y es que además, mira, justamente con lo que acabamos de comentar, ¿tú crees que en este momento hay alguien mejor calificado que Anabel para darse cuenta de lo que es un espectáculo cuando lo ve? Claro, es lo que decimos, sí, ¿no? Pero lo que te digo, Alonso no lo tomó muy bien y pues este comentario pues le vuela la cabeza y es cuando ya ahí. Perdimos a Alonso. Es cuando perdemos a Alonso y saca honestamente qué es lo que le está molestando, él dice que lo que le molesta es que él viene un solo día a la semana y que le cuesta mucho y que ese es, y pues ya está, ese es su dolor, que no lo llamen para más días. Honestamente, honestamente de ahí viene todo el resentimiento, pero bueno, ahora yo quisiera saber, si trabajas en Sálvame, ¿a ti te ofendería que te dijeran que te gusta el espectáculo? No, la verdad no, y es que honestamente de eso se trata el programa, ¿no? Es que el programa se basa en eso al menos en un 60% creo yo, o sea. Exacto, exacto. Pero bueno, mira, lo que sí es que lo que pudo haber sido una bronca muy divertida, Alonso no lo supo hacer, o sea, yo no sé si fue adrede, si no fue adrede, pero acabó siendo muy desagradable porque se fue a lo bajo, se fue a lo sucio y empezó, a mí ya me tienen cansada con esa frase del, es que es verdad, se está convirtiendo en su tía para usarlo como un insulto contra Anabel, o sea, que Alonso se ponga a pensar, creo que él ya hubiera querido parecerse más a su padre, ¿no? Porque aparte ese es el insulto más usado ahorita, ¿no? Mira, ya te estás convirtiendo más en una pantoja o algo así, ¿no? Ya estás. Te pareces a tu tía, es que esa ceña es muy de tu tía. Sí. Es que la cabeza alzada como tu tía. A lo que yo voy es, creo que eso lo tenemos la gran parte de las personas que habitan este mundo, ¿o no? Yo, yo tengo... Pues es que lo más común es que te parezcas a tu familia, ¿no? Sí, no, creo, creo. Es que ya nada más les falta caer en el, es que tienes dos piernas como tu tía, es que de verdad. Tienes el cabello largo como tu tía. Pero lo que te digo, o sea, yo ya en esta discusión pude ver a un Alonso jugando sucio, porque ya le estaba llamando, mira, no le dijo sinvergüenza, pero sí usó la palabra, la frase, tienes poca vergüenza, que mira. Mira, lo dicen a... Viene a hacer lo mismo. Sí, lo dicen. Viene a hacer lo mismo. También hizo otras cosas que a mi gusto, pues son muy desagradables cuando te estás peleando con otra persona, que es ponerte de pie, acercarte a ella, manotear, insinuar. Y luego además, un comentario también que hizo muy feo fue insinuar que Anabel no estaba pensando correctamente porque seguramente se comió algo caduco en la mañana. O sea, ha sido más marrano. No, no, no. Así o más marrano. Al puro estilo de la pandilla de Kiko, ¿no? Sí, claro. Es que es lo que te iba a decir, al más puro estilo de la pandilla Matamoros. Y se ve, se ve, se ve hasta aquí a México, lo que quería hacer Caparrós es quedar bien con Kiko Matamoros. Y es que Alonso es así. La vez que lo comentamos con los comentarios hacia el físico de Anabel, cuando Kiko la llamó gorda y este señor botado de risa. Encantado de la vida en su asiento. Sí, pero bueno, y todavía este persona le dice a Anabel que si ella se quiere hacer la tonta, ah, porque Anabel, pues a pesar de que este se estaba poniendo muy grosero, Anabel la verdad es que estaba manteniendo cierta coherencia, cierta cordura, le estaba contestando bien, pero las respuestas que le estaba dando a Alonso parecían no complacerle y entonces él entendía que le estaba dando el avión o no sé y le dijo, mira, si te quieres hacer la tonta con el mundo entero, adelante. Y a mí eso ya, y todavía aclaró, y no quiero que vayas a decir que yo te llame tonta porque no es verdad. Ah, bueno, pues entonces yo quiero que cuando el señor Matamoros escuche una frase similar y amague con abandonar el plató, haya un caparros que le diga, no, no inventes, a ti no te llame tonto, dije que tu actitud era tonta o que lo que dijiste fue tonto porque es que somos luego de una piel tan delgada para ciertas cosas, dependiendo quién te lo diga. Y después de que arma todo este circo, todavía tiene el caro para decir, Jorge, es que me lían todo esto porque soy el más dócil. Te digo, señor dócil de dónde, o sea, de verdad. Pero mira, Anabel es una linda. Sí, es mi Anabel. Es una linda y ella sí le pide disculpas. ¿Por qué? La verdad es que todavía no sé por qué le pide disculpas. Si ella lo único que hizo fue defenderse porque Alonso la nombró. Y ojo que este señor, que es el que se queja de que con él nadie va a disculparse, no tuvo la humildad de decirle, discúlpame tú también si te ofendí con algo que hice o que dije, ojo. Y de aquí pasamos a un... Y hablando de gente que vive obnubilada, suscríbete y da like. Pasamos aquí a otro tema que te va a fascinar. Los tuits y retuits de Silvia González. ¿Y quién es Silvia González? Ahora sabrás. Resulta que Silvia, prima de Bernardo e Isabel Pantoja, ahora ya sabes quién es. Sí, sí, sí. Estuvo entretenida en Twitter dando retuits a mensajes donde se insultaba a Isabel Pantoja. Y además de que ella colaboró con otros tantos poniendo insultos sacados de su cosecha. Ella insultando en Twitter, yo digo que también debieron incluir sus otros tuits, negacionistas del COVID, de sus ideas antivacunas, de su apoyo a Trump. Que eso último me brinca mucho, ¿no? Porque si ella vive en México y le gusta vivir en México, pues yo no quiero meterme en política porque ni sé ni entiendo. Pero lo que sí, o sea, creo que todos sabemos que Trump no tenía un muy buen concepto de los mexicanos, ¿no? Sí, no, exactamente. Y ella apoyando a Trump. Oye. Y más que ser familiar de los Pantoja, parece ser la hermana gemela de Patricia Navidad, ¿no? ¿Verdad? ¡Qué miedo! Mira, la vez pasada entró en Sálvame la periodista mexicana Rosario Murrieta. Ella es periodista de espectáculos graduada de la UNAM, una de las universidades más importantes de Latinoamérica. Actualmente es jefa de información del programa de espectáculos Ventaneando, un programa que, por cierto, acaba de cumplir 25 años ininterrumpidos al aire. Ya te imaginarás, ¿no? Y se emite por una de las principales cadenas de televisión mexicana. También ha sido editorialista y productora ejecutiva de varios programas de investigación periodística y ha participado en programas sobre la vida y obra de personajes como Juan Gabriel, Celia Cruz... Nada más y nada menos, ¿no? Jenny Rivera y Julio César Chávez, o sea, hay puro personajito de Huarta, ¿no? Sí, 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 hombre. Ha participado también en transmisiones especiales en torno a la muerte de Juan Gabriel y José José. Entonces, una vez aclarado de quién es Rosario, te cuento. Ella entra en el programa Sálvame de una manera, pues la verdad que bastante respetuosa, bastante amigable. Y les deja claro que la verdad aquí en México realmente Silvia no es una figura relevante. Que incluso le resultó extraño que la llamaran para preguntar por ella, porque para los mexicanos no es una figura. Y comenta que sería muy deshonesto decir que sabe a qué se dedica porque lo desconoce, ya que no se habla de ella en los programas de Sociedad, ni de Jet Set, ni en los de espectáculos. Digamos que en ningún lugar. Bueno, pa' pronto. Dice que incluso quizás sepamos más de Anabel Pantoja. Obvio. Porque trataron de contactar con Isabel Pantoja a través de ella, pero de Silvia como cantante, como figura, realmente no sabemos nada. Que ella incluso, Rosario, como buena periodista que es, pues se puso a investigar a ver si encontraba algún material de ella para contrastar que no fuera ella la que estuviera pecando de ignorante, ¿no? Y dice que solo encontró un programa de 2017 donde aparecía en Netas Divinas. Y claro, Lidia Lozano, al escuchar todo esto, se indigna. Ya sabes cómo es Lidia, ¿no? Inmediatamente agarra su telefonito, entra a Wikipedia y comienza a lanzar datos. ¿Qué si la nombraron la primera artista española miembro del Instituto de la Música el 17 de octubre del 2019 en el Lunario del Auditorio Nacional? A ver, es que eso Lidia dice que lo leyó en un medio español, pero es que aunque sé que Lidia ha venido a México y sé que es amiga de Pepe Origel, aparte de eso, Pepe debería de invitarla a Lunario para que sepa que es el Lunario. ¿Qué tipo de...? Porque una cosa es que a mí me dijera que se presentó y llenó el Auditorio Nacional y otra cosa es el Lunario. Claro. Digo, no es que sea un escenario malo. No, 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 solo que es más pequeño. Pero es más pequeño. Sí, 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 es más pequeño. Está hecho para un público más íntimo, más... Claro, sí, sí, sí. Y pues bueno, a Lidia se le llenaba la cara de ilusión. Claro, al pensar que había aportado algo, ¿no? Sí, un dato así bien importantísimo que Rosario, la periodista mexicana, no sabía. Pero ella, Rosario, le contesta que si fue así, no fue noticia para los medios mexicanos. No tuvo cobertura mayor y que de ser así ella lo sabría, ¿no? ¿Tú crees que con el currículo que Rosario tiene no lo sabría? Claro, que lo sabría. Y digo, eso te hago hincapié porque creo que después de esto, bueno, no creo, después de esto, Silvia hizo réplica de lo que dijo Rosario y la verdad se molestó. Y para mi gusto fue incluso un poco grosera porque intentó descalificar a la periodista. Diciendo que pues ella tampoco la conoce y perdón, si ya lleva tres años aquí y quiere figurar en el medio, es que tendría que conocerla. Sí, exacto, aparte, ¿no? Mira, Silvia, te recomiendo que si vives aquí, mínimo, ponte a investigar quiénes son los periodistas que trabajan aquí. Pues es que con la gente que se tiene que codear, es a los que tiene que buscar para que la entrevisten, para que se interesen por su carrera. Pero bueno, en ese momento que estaba Rosario entrando en Sálvame, pues ya después de que dijo todo esto, quisieron como que salvar un poquito la situación. Y dijeron que por la pandemia, pues entendían que el mundo del espectáculo pues estuviera detenido y que pues por eso Silvia pues no ha podido avanzar, no ha podido figurar. A lo que Rosario pues agrega que si el programa en el que salió fue del año 2017, de 2017 a 2020, pues han pasado tres años. Claro. Y que si en ese tiempo ella realmente se ha esforzado por sobresalir, pues ya hubiera sonado su nombre y pues no es así. No, la verdad aquí, como lo hemos dicho en otros podcasts que los pueden escuchar en nuestro canal, aquí la número uno se llama Rocío Durcal. Y obviamente sí, sí, hemos escuchado y si nos suena, nos es muy familiar el nombre de Isabel Pantoja, incluso canciones de ella. A colación también hemos escuchado. Pues es que la asociamos con Juan Gabriel. Claro, sí, 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 porque también cantó varias canciones del maestro Juan Gabriel. Sí, a lo mejor las canciones más representativas que puede Isabel tener en España, que no tengan que ver con Juan Gabriel, pues a lo mejor es así, nosotros pues no tenemos mucha idea, ¿no? Digo, a menos que seas un fan clavado. Sí, exactamente. Pero de que la mayoría de la gente la puede conocer por Juan Gabriel, eso es un hecho. Pero a Silvia, no. Y bueno, creo que esto sería todo, ahora sí ya terminamos, pero te adelanto que la semana que viene parece que va a estar igual de llenita que esta. Suscríbete y da like. Bueno, pues como ya les gustaron los dobles deluxes y Kiko Rivera de momento se va a guardar para encontrar su lugar feliz, de momento estamos esperando la participación de Lola Medina. Y tú dirás, ¿y esta señora quién es? Pues es la madre de Nacho Palau, expareja de Miguel Bosé. ¿De verdad se va a sentar en un deluxe? Así es, y te adelanto que la señora dice que Nacho no estaba de acuerdo en que ella fuera a ningún programa de televisión, pero que si lo está haciendo es porque le salió a ella, porque ella quiere y porque ella considera que es el momento. Aquí me huele a movida. Así que pues ya estaremos comentando esto la siguiente semana. Y mientras eso sucede, esperamos sus dudas, críticas, comentarios, pero sobre todo sus opiniones aquí abajo. Porque las opiniones son como el c***. Todos tenemos uno.